... Nos encontramos en el polígono en el segundo día del ambicioso plan de asfaltado que se ha llevado a cabo por parte de este equipo de gobierno. Es un plan de asfaltado en el que creo que no nos hemos dejado nada de lo más importante en lo que había que intervenir en la ciudad de Linares. Estamos hablando de asfaltar calles completas, de un millón y medio, es algo que creo que la ciudad de Linares no ha visto nunca y que esperemos que solucione los problemas más importantes que había en la red viaria en la ciudad de Linares. Sabemos que, como cualquier obra, siempre supone inconvenientes, pero creemos que la importancia y el calado que tiene esta intervención es lo suficientemente importante como para que nos sintamos orgullosos de la capacidad que han tenido tanto a nivel técnico los trabajadores del área de obra e infraestructura como el equipo de gobierno de haber utilizado ese dinero que no se había empleado durante estos dos años para acometer obras tan importantes como este plan de asfaltado que, como yo digo, ya lleva dos días en curso. Y sí quiero llamar a la tranquilidad, una vez que las máquinas están aquí, esto ya no para, ha empezado el plan de asfaltado y se terminará el plan de asfaltado para que todo el mundo esté tranquilo y poco más que añadir. Sí, de hecho creo que lo más gráfico es ver el plano. Hay casi más tramos en amarillo que en blanco, entonces creemos que es una obra como yo creo que la ciudad de Linares merecía desde hace muchísimo. Eso también me gustaría desmentirlo porque también hemos visto en redes esta manera de publicar tuits en modo asusta vieja. El asfaltado, el único inconveniente que tiene y el equipo de gobierno anterior tenía conocimiento y el anterior del anterior también tenía conocimiento, sería la temperatura, pero son temperaturas que en la ciudad de Linares es muy difícil que se alcancen, estamos hablando de por debajo de 5 grados, lluvias a menos que sean torrenciales tampoco es un problema para llevar a cabo el asfaltado, de hecho es que estamos viendo las máquinas, que no es que lo diga yo ni que lo digan los técnicos, es algo que es evidente. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, agradecer a la concejala que nos acompaña hoy en el inicio, en el segundo día del inicio de la obra de pavimentación de todo Linares, hemos empezado por el polígono porque entendemos que es donde más metros se van a poder desarrollar, en menos espacio de tiempo y necesitamos en esta semana pues hacer este tipo de obras, esto viene a dar una solución a Linares y a la infraestructura que tienen Linares y a las que no se les ha prestado atención durante estos tres o cuatro últimos años, por eso este ambicioso plan de pavimentación y creemos que va a ser suficiente para dar respuesta a todos los vecinos que como pueden comprobar día tras día ven la deplorable situación de su asfalto en sus calles. Nosotros no nos vamos a parar ahí, vamos a seguir con otro plan ambicioso de acerado, el arbolado que también se va a poner en marcha la semana que viene y creo que al final estamos dando solución a todas las demandas que los vecinos estaban solicitando, puesto que tres años sin echarle ni un solo euro en infraestructura y en inversión en la ciudad es insoportable. Como ha dicho la concejala, que intenten asustar a la ciudadanía es una irresponsabilidad además de otras cosas que prefiero callarme pero el plan de asfaltado ya está aquí, ha venido para quedarse se van a faltar un millón y medio de euros en calles más de un centenar de calles, casi todos Linares y entendemos que no lo va a parar ni el agua, ni el viento, ni el frío como ha dicho la concejala, tienen que ser temperaturas muy extremas para que paralice el plan de asfaltado. Estamos muy orgullosos del plan, estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho la concejala de infraestructura Laura Cerezuela estamos muy satisfechos con el trabajo que ha hecho también el área de contratación y el área de servicios de infraestructura y el ayuntamiento como la empresa de llevar a cabo la totalidad de la pavimentación pero yo doy un detalle, seguramente entre cuatro días tengamos asfaltado más metros Linares que en los tres años anteriores o sea que muy satisfechos, muy orgullosos del trabajo que se está haciendo desde el equipo de gobierno. Gracias. 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 Gracias.